Aunque llevan años negándolo, la relación entre la bailarina principal de Venga la Alegría, Jenny García y el conductor Carlos Quirarte parece ser más que la de una simple amistad, pues luego de que hace algunos meses presumieran un viaje en Disneyland, volvieron a embarcarse en una nueva aventura. Resulta que Jenny y Quirarte subieron de nivel, pues esta vez fueron juntos a una playa de Quintana Roo, donde se asolearon en poca ropa y se divirtieron durante horas entre el mar y la arena. Por si fuera poco, Jenny estuvo muy consentida por el conductor, quien estuvo junto a ella en todo momento. Las fotografías levantaron una vez más las sospechas, pues los internautas no olvidan cómo, luego de que Jenny fuera acusada de ser una, roba maridos, comenzó a salir con mucha frecuencia con Quirarte, y aunque muchos señalaron que era para distraer la atención de su escándalo, otros aseguraron que él era su verdadero refugio sentimental. En una ocasión, Jenny contestó en vivo a sus seguidores a sus preguntas, y cuando alguien le cuestionó sobre su estado sentimental con Quirarte, ella contestó que eran amigos, pero se le salió a verdad al confesar que ya lo habían intentado, pero que no había funcionado. Aunque muchos se emocionarían con un romance entre Jenny y Carlos, también es sabido que ha habido algunos que veres entre Quirarte y la también conductora de VLA, Vanessa Claudio, con quien también ha ido a la playa y hasta le ha puesto el bronceador. Con información de Pásala y YouTube, Equabacho. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!